La conflictividad creciente que viven las comunidades en Honduras como resultado del modelo extractivo requiere de una ciudadanía informada y capacitada para ejercer el derecho de soberanía y protección de los bienes naturales. Como un aporte a la formación de líderes y lideresas de organizaciones en la defensa de los bienes naturales y de los defensores de la Madre Tierra, el ERIC desarrolló el Diplomado para la Formación de Facilitadores Jurídicos en Derechos Humanos y Medio Ambiente. Desde el ERIC y Radio Progreso se ha impulsado este Diplomado en Derechos Humanos y Medio Ambiente y la experiencia que hemos tenido es que es una decisión acertada y una necesidad urgente por parte tanto de las comunidades que están en defensa del territorio pero inclusive también de parte de las corporaciones municipales que muchas veces desconocen las responsabilidades, las funciones, las atribuciones o como también los delitos en los que pueden incurrir por acción o por omisión en todo este proceso de entrega y concesionamiento de los bienes naturales porque existen leyes que tienen preeminencia como la ley de municipalidades, como la ley general del ambiente, la constitución de la república que cuando uno las escudriña se da cuenta de que existen muchas salvaguardas para que las comunidades puedan ejercer su derecho de soberanía, de protección, de conservación y de control de los recursos naturales, de los bienes naturales y no necesariamente pues que predomine la explotación irracional del recurso como ha sido a través de estas leyes entreguistas y extractivistas que se han implementado en los últimos 10 años. El diplomado formó a liderazgos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la protección de la casa común. Pues ahorita estamos ya culminando el diplomado de derechos humanos y medio ambiente, hemos visto cinco módulos el cual también hemos podido conocer de los tratados internacionales, de las leyes que existen en nuestro país y como defensores y defensoras de derechos humanos debemos de conocer y profundizar en cuanto a las leyes que nos asisten en nuestro país, por ejemplo, la constitución de la república que es la principal ley o la carta magna que nos ampara como defensores y defensoras también la ley general de medio ambiente y nos damos cuenta que la responsabilidad de todos los diputados, todo el gobierno central de Honduras tiene la responsabilidad y el deber de hacer cumplir las leyes. Una experiencia bastante buena para mi persona porque ha fortalecido al pueblo tolupán, al que ahorita represento en la tribu de Pemechín, en el conocimiento de las leyes, especialmente la ley de minería, porque es un proyecto que es un proyecto de los que hemos estado enfrentando nosotros, estamos en contra del electroactivismo y nos ha fortalecido porque en el pueblo tolupán hemos tenido bastante problemas con el conocimiento de la ley porque no hemos tenido oportunidades de conocerla y este diplomado nos ha fortalecido en gran manera porque ahora sí tenemos como enfrentarlos al estado, a las municipalidades que concesionan nuestros territorios ancestrales porque sólo teníamos anteriormente como representantes de la tribu teníamos el deseo de defender nuestro territorio, estábamos siempre obligados a seguir defendiendo la herencia ancestral que nuestros ancestros nos dejaron, pero sólo así sin conocimiento de la ley, a pura fuerza, diríamos, sólo por nuestro cariño que le tenemos a nuestra Sagrada Madre Tierra. A través de cinco módulos se conocieron instrumentos nacionales para la exigibilidad de derechos humanos y la defensa de los territorios y bienes naturales. Me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención porque empezamos primero con los derechos, hoy en día y hacer nuestros derechos, principalmente nosotros como garífunas, como etnia garífuna que nos han violentado nuestros derechos, ya por lo menos ya voy conociendo muchas partes de eso para que yo pueda defender mi comunidad, mi pueblo, mi zona y mi cultura como garífuna que soy. Hoy en día se está dando mucho la venta del territorio nacional y cuando fortalecemos nuestros conocimientos creo que estamos listos como defensores y defensoras para proteger la Madre Tierra como nuestra casa común. Para ello nos estamos empoderando y haciendo conocimiento de las leyes que nos amparan como defensores de derechos humanos en nuestros territorios y comunidades en los diferentes puntos de nuestro país. Los proyectos extractivos se instalan en el país sin ningún proceso de consulta a las comunidades, favoreciendo a la empresa privada, poniendo en riesgo a quienes defienden el agua y la vida en sus comunidades. Fortalecer las capacidades de las organizaciones para procesos de defensa del territorio y los bienes naturales comunes es la gran tarea. Estos procesos me han ayudado a empoderarme más y así poder defender más y ayudar a otras personas, compañeras, compañeros, para que se unan a la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!